Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, me ruego a Dios no se olviden de mí Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere vivir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miento el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español Han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación, una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el frigüey Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán en iguéis Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto inclinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y la vida no es fácil y menos acá lo que dicen es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Ver a mi viejo Ver a mi viejo Más que agradecido estoy con Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlo Y poder abrazarlo Y poder abrazarlo De botitas y sombreros me miran seguido por el frigüey Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán en iguéis Y aunque me miren pa' abajo la cara, levanto inclinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y yo me he dicho Y yo me he dicho No me he dicho Porque no me he dicho Y yo me he dicho Gracias.